Pues ya he tenido contacto con ellos. Sí, no sé si de pronto ellos le han preguntado. Andrés. Filmalo, filmalo. 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 Una cosa blanca ahí, paralela a lo, a lo. Míralo, míralo, míralo. Prendió, prendió, prendió. ¿Lograron? Sí, lo grabaron, lo grabaron. ¿Oye, este día? Sí. ¿Oye, este día? ¿Oye, este día? Ah. Mira, mira, mira como prendió Mira como se ve Estoy tratando de aumentarlo Eso se ve redondo Se perdió ya, mira Mira, 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 mira Mira donde esté, se está acercando Mira, mira, mira